Diciembre 9 Ofrecer nuestras obras en Cristo Porque yo por la ley soy muerto para la ley A fin de vivir para Dios Gálatas 2.19 Lectura adicional recomendada Episios 2.8-22 Podemos servir a Dios libre y confiadamente Aun cuando nuestras conciencias nos acusen Y sepamos que estamos llenos de pecado ¿Cómo es esto posible? Bien, no nos basamos en nuestros propios méritos Sino puramente en la misericordia de Dios Debido a esto sabemos que Él acepta nuestras obras Aun cuando sean muy defectuosas Dios nos dice por boca del profeta Que recibirá el servicio que le rendimos Tal como un padre acepta las obras de su hijo Malatías 1.6 Imaginemos a un niño que intenta vencer a su padre Cuando el padre le pida que haga algo Aceptará lo que haga su hijo Aun cuando el niño no entienda muy bien Lo que está haciendo Puede que el hijo rompa algo en el intento Pero el padre no se exasperará por el objeto Roto si advierte el afecto y la disposición de su hijo a obedecer Sin embargo, si un hombre contrata a un siervo Espera que éste lleve a cabo sus tareas a la perfección Dado que recibirá un salario a cambio Y no puede permitirse dañar aquello que se le ha encomendado Si la tarea no se lleva a cabo bien El Señor no estará satisfecho Al hablar de los tiempos de la gracia del Evangelio Nuestro Señor afirma que aceptará nuestro servicio Tal como un padre acepta la obediencia de su hijo Aun cuando el resultado carezca de valor algún Se muestra generoso y bondadoso con nosotros Al aceptar lo que hacemos Como si le agradara plenamente Aun cuando nuestras obras no posean ningún mérito intrínseco Así podemos tener la libertad y el valor de servir a Dios Sabedores de que bendecirá todo lo que hagamos por él Puesto que todos los defectos de nuestras ofrendas Están lavados con la sangre del Señor Jesucristo Meditación El corazón del Evangelio cristiano Consiste en la confesión del funcionamiento De las buenas obras y la vida cristiana No nos hacen acreedores de la vida eterna Sino que tan solo se trata De las precarias ofrendas de un alma Agradecida que ha sido salvada por gracia Tan solo complacen a nuestro Padre Celestial Porque están limpiadas en la sangre de Cristo Y de ese modo Son válidas para el servicio del Padre Alabemos a Dios por esta gran misericordia Y este privilegio Diciembre 9 Dios utilizó las fuerzas de la naturaleza Y controló los eventos de la historia Para redimirte ¿Te abandonará ahora en tu tiempo de necesidad? La Biblia no es un conjunto de historias No es un catálogo de personajes interesantes No es un manual de teología No es un libro de sabios principios Una historia con un héroe Forma el núcleo que sostiene toda la Biblia La Biblia es esencialmente la historia de la redención Esta gran historia de redención Con las notas esenciales de Dios Es el contenido principal de la palabra de Dios La Biblia nos muestra hasta que punto ha llegado Dios Para proveernos de salvación Él realmente controló cada evento en la historia humana Y realmente utilizó las fuerzas de la naturaleza Para que en determinado momento Su hijo viniera a vivir, sufrir, morir y resucitar Para proveernos de salvación Es una historia maravillosa que debería ser tu base Para todo lo que enfrentas en este mundo caído Si Dios fue a tal extremo de controlar los eventos del mundo Y de sacrificar a su hijo unigénito ¿Tendría algún sentido que te abandonara Entre el ya de tu justificación Y el todavía no de tu justificación final? ¿Tendría algún sentido que a él te diera la espalda ahora? ¿Tendría algún sentido que a él te ignorara en tu necesidad? ¿Invertirías tú una gran cantidad de esfuerzo y sacrificio Para obtener algo de gran valor Y después no trabajarías para cuidarlo, mantenerlo y protegerlo? El hecho de ser precioso ante los ojos de Dios Es claro debido a que él te compró un gran precio Ningún precio mayor que la sangre del Mesías Si el pudo haber pagado Pero ese es exactamente el precio que Dios pagó para redimirnos Debido a que pagó tan alto precio Podemos descansar en la seguridad de que él usará su divino poder Y su gracia para protegernos Así que no dejes que algún enemigo Susurre mentira o susurre mentiras a tus oídos No dejes que te diga que estás solo Que has sido abandonado a tus propios recursos O que Dios no te escucha Y no te permitas dudar de la presencia de Dios Y no te permitas unir de su bondad Dios desató su poder para hacerte suyo Y continuará desatando su poder para cuidarte y protegerte Hasta que tú estés por él para siempre en un lugar Donde no necesitarás más su protección Porque el enemigo estará bajo sus pies Para profundizar y ser alentado Segundo de Reyes 6, 8 al 17